Bienvenidos entonces Bienvenidos entonces a esta tercera clase sobre el libro de Samuel. Claro, seguimos estudiando Samuel y como ustedes saben, Samuel ya murió, porque ahora estamos estudiando al rey David y Samuel ya hace algún tiempito atrás que falleció. También habíamos visto que a Samuel lo estaban ayudando a escribir esta historia. Otras personas y en algún momento vimos quiénes eran y bueno, evidentemente, aunque lo seguimos llamando el segundo libro de Samuel, ya no es directamente Samuel el que lo está dictando o el que lo está escribiendo. Habíamos dicho y ustedes recordarán que Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en el principio era un solo libro que luego, cuando la Biblia se dividió y especialmente cuando se escribió la Septuaginta, que es una versión bíblica, cuando se tradujo de los idiomas originales por primera vez al griego, los griegos le pusieron nombre a todo y entre eso dividieron el libro de Samuel en cuatro, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y más o menos cuenta lo mismo que es la historia de los reyes de Israel. Habíamos visto en las clases pasadas y a manera de resumen que el primer rey, ungido por Samuel, fue Saúl y fue un rey de transición, casi casi que no fue un rey, porque no tuvo, digamos, el poder del reino completo de todo Israel. Siempre había facciones que estaban en contra y él se dedicó mucho a la guerra en un primer momento, a unificar las distintas tribus de Israel que estaban separadas como baldosas de un mismo piso, pero por toda la tierra de Canaán y él comenzó a unificarlas y bueno, se le fue la mano, comenzó a pasar algunos momentos muy complicados, se apartó del Señor y fue destituido, 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 de alguna manera no destituido porque realmente murió en batalla Saúl, Saúl y sus hijos murieron en batalla, murió Jonatán que era el heredero del trono y entonces allí, también recordarán, espero, comenzó un nuevo enfrentamiento entre la gente del norte de la tierra de Canaán y la gente de la parte sur de Canaán. La parte sur lo querían a David, en la parte norte no, y comenzaron los problemas, David comenzó a reinar en la ciudad de Hebrón, puso allí su capital y comenzaron la lucha, por supuesto, entre el norte y el sur porque David quería unificar a todo Israel. Recordarán que finalmente lo logra, logra que todo Israel quede unificado como siempre había sido, desde que salieron de la tierra de Egipto, eran una familia, Israel se llama porque eran los doce hijos de Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y los llama Israel, los doce, o sea, es una familia, Israel no es un pueblo, es una familia grande, creció mucho, pero cuando llegaron a la tierra de Canaán se separaron porque Josué, Josué, que fue el que los guió a la tierra de Canaán a cruzar el río cuando Moisés murió, los dividió, los mandó a cada uno a su tierra. Está correcto eso, pero las comunicaciones no eran como son ahora y el hecho de estar separado por 200, 300 o 400 kilómetros hacía que la gente no se viera más en la vida, o sea, ya las señales de humo no llegaban y las palomas mensajeras menos, o sea, no había comunicación y la tierra de Canaán era bastante grande, larga, las distintas familias quedaron separadas. La misión de David era unificar. Logra unificarlo, estamos haciendo un repaso, estamos haciendo un pequeño repaso, logra unificarlo y pone la capital en Jerusalén por primera vez. Y allí comienza, digamos, allí comienza oficialmente la monarquía en Israel, cuando David toma el reino y pone en Jerusalén la capital. Allí se terminó todo, él era el rey indiscutible de las doce tribus de Israel, incluso del otro lado del Jordán, porque como ustedes recordarán, había tres tribus, tres familias, tres hijos de Jacob que se quedaron del otro lado del Jordán, que no quisieron entrar a la tierra de Canaán. David era el rey de todo. Habíamos visto en la clase pasada algunos de los detalles. La clase pasada creo que vimos cuando David decide ir a buscar el arca del pacto, la que había construido Moisés en el monte Sinaí, cuando recién habían salido de Egipto, ¿cuánto? Mil años atrás, aproximadamente. El arca estaba en la casa de una familia y David va con 30.000 soldados a recuperarla y a traerla. Recuerdan que hablamos de todos los conflictos que tuvieron cuando fueron a buscar el arca. Bueno, bien, siguen pasando los años. David en palacio. Construye un palacio, construye un tabernáculo. Todavía no estaba construido el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén lo construye Salomón, que es el hijo de David. David, aquí ya estamos más o menos ubicados, espero que sí, porque hablo rápido para no perder muchos minutos en la introducción. ¿Qué pasa con David? Y David, decimos en Argentina, se achancha. Se achancha. O sea, las cosas empiezan a salirle bien y se deja estar. Se achancha quiere decir, se queda quietito, tranquilo, en su casa, en su palacio. Y empiezan a pasar las cosas y él como que empieza a perder interés en ciertos detalles y comienza, hoy lo vamos a decir en el mensaje también, a bajar la guardia. A sentirse que ya triunfó. A sentirse que ya es el señor rey David. Y entonces, ahí viene, en ese momento que él se debilita porque cree que ya todo está bajo su control, ahí viene su gran caída con una mujer. Su gran caída, que se habla siempre, porque creo que Betsabe es bien conocida en la historia del mundo, pero hoy vamos a hacer hincapié, no en el pecado de David, que ya todos sabemos cuál fue, aunque lo vamos a leer y vamos a leer bien la historia, hoy tenemos mucho para leer, sino que vamos a hacer un poco de hincapié hoy y tal vez en la clase que viene, porque no sé si el tiempo va a ser generoso conmigo, vamos a hablar de las consecuencias del pecado, o sea, las consecuencias del error que comete David. Porque Dios lo perdona, él se arrepiente y Dios lo perdona. Pero David tiene que pagar las consecuencias de ese error que cometió. Porque no tiene nada que ver el perdón de Dios con el pago de las consecuencias. Si una persona va hoy y roba, lo agarra la policía y lo mete en la cárcel. Uy, la persona se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios lo perdona, él se siente perdonado, está perdonado, pero sigue en la cárcel y tiene que cumplir su condena en la cárcel por haber robado. No tiene nada que ver pagar las consecuencias con el perdón de Dios. Entonces, esto es algo que a mí me gusta hacer hincapié porque pareciera como que a David se le perdona todo. ¿Por qué? Porque era un hombre según el corazón de Dios, dice la Biblia. Entonces, era un hombre como que Dios hace la vista gorda con sus privilegiados. Y no es así. David no tenía privilegios distintos a los demás. David se arrepiente como cualquiera que comete un pecado y tiene que pagar sus consecuencias. Y el problemita que tenemos en los estudios bíblicos muchas veces es que no le prestamos mucha importancia a las consecuencias que tuvo que pagar David. Y fueron muy graves y muy serias. Así que esto es como para que... Yo tendría que dejarlo ahí y decirle otra vez, como alguna vez dijimos, continuará. Para que entonces vengan en la próxima clase para ver cuáles fueron las consecuencias. Pero no, no, vamos a avanzar. Hoy vamos a avanzar. Habíamos dicho que estábamos en el libro de Samuel, en la tercera clase. David y Betzabé es el tema de hoy. Entonces, vamos a comenzar a leer. Es largo. La verdad que tenemos que leer mucho. Pero resulta que para qué se lo voy a explicar yo si está tan claro en la Biblia. Si está tan simple de que nosotros podamos entenderlo directamente de la Biblia. Entonces, vamos a comenzar a leer y a ver algunos detalles sumamente importantes. Dice, segunda de Samuel, capítulo 11, y lo vamos a tener en pantalla. Espero que todos puedan verlo. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. Aquí estamos hablando, cuando yo pienso en la primavera, ya uno piensa en las flores, todo lindo, ¿verdad? El clima es bueno. Estamos hablando de cómo David se relaja. Cómo David baja la guardia. Cómo David se siente. El señor rey se queda sentado en su trono tranquilamente y ahí empieza el primer paso de su caída. Cuando baja la guardia. En la primavera, dice, segunda de Samuel, capítulo 11, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Primer párrafo. ¿No le suena extraño? Cuando los reyes suelen salir a la guerra. David siempre iba con sus tropas a la guerra. Pero esta vez era primavera. El palacio estaba muy cómodo y dice, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué me voy a ir ahí al medio del campo a comer langosta cuando estoy aquí cómodamente en mi palacio, sentadito, con aire acondicionado? Y se queda en palacio y manda su ejército al frente. Fíjense el primer detalle. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Yo quiero que tengan presente este detalle. Porque estamos hablando de un rey que se afloja. De un rey que deja de pelear todas las batallas. Que se queda tranquilo en su palacio y ahí viene su problema. Una tarde, después del canso del mediodía, una tarde después del descanso del mediodía, O sea que el señor rey se había echado a dormir la siesta. Simple. Cuando se levanta de la siesta, totalmente relajado, en palacio, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea de palacio. ¿Qué me dice esto? Que no tenía absolutamente nada que hacer. Que estaba ocioso. Perdón que estoy sacando cositas chiquititas del párrafo, pero yo lo que quiero con esto es que ustedes se hagan la imagen en su cabeza de un rey que nació peleando, de un muchacho que tenía 15 años y que se peleaba con los osos en el campo para defender las ovejas, de un muchacho que quizás a los 18 años lucha contra el gigante Goliat y lo vence pegándole una piedra en la cabeza. Un guerrero. Un guerrero que ya había peleado muchas batallas y que dijo, llegó la hora de descansar. Y se sentó a descansar. El ejército se fue, él se quedó en Jerusalén, se quedó en palacio, durmió la siesta, no tenía nada que hacer y se fue a pasear por la azotea de su casa. O sea, todo nos muestra una persona que se aflojó. Espero poder explicar este concepto de aflojarse, de bajar la guardia, de ya no estar atento a las cosas que él tenía que hacer como rey, de no acompañar a su ejército, de no estar atareado. Durmió la siesta y se fue a pasear por la terraza. Dice, Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, Esbet Sabé, hija de Eliam y esposa de Urias, elitita. ¡Bum! ¿Verdad? Estaba en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, chusmeando, decimos en argentino, o sea, mirando hacia la casa de sus vecinos y ve a una mujer que se está bañando en la terraza de su casa. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, no, no, no podemos... O sea, no tiene nada que ver. La mujer estaba en su casa y él se había levantado de dormir la siesta y estaba paseando sin nada que hacer por la terraza. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Bensabé recién había terminado los ritos de la purificación posteriores a su periodo. También después, cuando Bensabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Imagínense, recibe el papelito. ¿No? El papelito recibe David en palacio. Estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab. Mándame a Urias. Joab era su lugarteniente, su jefe en batalla. Mándame a Urias, el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urias llegó, David preguntó cómo estaba Joab y el ejército. David era un... Urias era un soldado, un simple soldado. Y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urias, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urias, apenas este bajó del palacio. Pero Urias no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urias no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó. Lo que David quería era simplemente que ese bebé que tenía Betzabé, Urias pensara que era de él y enchufarle el hijo al otro. ¿Ok? Lo que quería era fácil, era simple. El soldado está en la guerra, cuánto hace que está en la guerra, seis meses que está allá, viene, tiene relaciones con su esposa, esposa queda embarazada, somos todos felices, tranquilo. La había pensado muy bien. Pero Urias, que era un soldado y que no había bajado la guardia, que seguía pensando en sus compañeros, que seguía sintiéndose mal porque sus compañeros estaban peleando y él podía venir a su casa tranquilamente. No quiso ir a su casa, se quedó allí durmiendo con los soldados, con los soldados de la guardia del palacio. ¿Qué pasa? Le pregunta David a Urias. ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urias le contestó. El arca, fíjense, el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas de campaña. O sea, aquí es muy simple. Urias le dice, toda la gente del norte de Israel y toda la gente del sur están unidos, Judá y Israel, están unidos en el frente de batalla. El arca del pacto, el arca de la alianza no estaba en Jerusalén. El arca se acostumbraba a llevar al lugar de batalla. Así que los sacerdotes, los levitas, habían llevado el arca del pacto, el arca que Moisés había construido en el Sinaí, la que hablamos recién hace mil años atrás y se la había llevado al lugar de batalla. Entonces Urias le dice, pero David, toda la gente del norte, toda la gente del sur que tanto tiempo costó unificarnos y el arca están en batalla. ¿Qué hago yo aquí? ¿Yo tengo que estar allá? De alguna manera le estaba diciendo a David, usted también tiene que estar allá. Usted también tendría que estar junto con sus soldados. Fíjense, ¿cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Le dice, juro que jamás haría semejante cosa. Miren qué interesante, ¿eh? Está bien, le dice, le dice David a Urias, quédate hoy aquí y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urias se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Fíjense, pero aún así no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Ni borracho el hombre quiso volver a su casa porque era tan fiel a su ejército, tan fiel a su gente, que le estaba dando una lección a David, una lección muy importante que David estaba demasiado ciego para entender. Sin embargo, no quiso ir a su casa y se quedó con la guardia. Seguimos leyendo. Entonces, todo esto es, ya lo dijimos, pero si ustedes lo quieren ver, Segunda de Samuel, capítulo 11. Estoy leyendo prácticamente todo el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Si ustedes después lo quieren seguir en sus casas o con otras versiones bíblicas. Esta es la nueva traducción viviente. Entonces, dice, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y le dio a Urias para que se la entregara. Le escribió una carta a su capitán, al jefe del ejército y le dijo a Urias, que estaba ahí en palacio, dice, bueno, está bien, vuelve con tu soldado y llévale esta carta cerrada, laqueada, a tu general. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Miren esto. Pon a Urias en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urias, elitita, murió junto con varios soldados israelitas. Entonces, aquí tenemos que el pobre Urias, por ser tan fiel, llevó su propia sentencia de muerte porque llevó una carta para el general de David que le decía pónganlo en el frente de batalla para que muera. ¿Por qué? Porque había sido tan fiel que no había querido ir a su casa y acostarse con su esposa. Y David estaba enojado porque seguía con el mismo problema. ¿Cuál era el problema? Y me imagino que miraría el papelito todas las noches estoy embarazada. Y eso era gravísimo para él como rey. Gravísimo, gravísimo. Sin embargo, David comete el grave error de querer tapar un pecado con un pecado mayor. Un error con un error mayor. Un problema causando un problema mayor. Porque había el problema de haberse acostado con Belsabera muy grave. Tenía ese problema. Ella había quedado embarazada. Problema mayor todavía. Y ahora le agregaba un asesinato. Y un asesinato muy confabulado con premeditación y alevosía. Algo muy serio que después un profeta se lo va a decir. Y esta parte es muy instructiva para nosotros. Pero tenemos que seguir leyendo. Luego, Joab, el general, el capitán del ejército, envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero, informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad. Porque las tropas no se tenían que acercar tanto a las murallas. Ustedes recuerdan por haber visto cientos de películas cuando peleaban en esas épocas, entonces los ejércitos se acercaban a las murallas y desde arriba le tiraban con todo. Le tiraban piedra, flecha, agua hirviendo, aceite, cosas prendidas. No había que acercarse mucho a las murallas cuando estaban atacando la ciudad porque la gente desde arriba de la muralla tenía, digamos, tenía mucha más ventaja contra los que estaban abajo corriendo. Entonces, acercarse a la ciudad era grave. Había que hacer estrategias para ir destruyendo las defensas de la ciudad. Muchas veces sitiaban la ciudad, o sea, se ponían alrededor de la ciudad para no dejar que la comida entre a la ciudad hasta que la ciudad se tenía que rendir porque no tenían agua, no tenían comida. Eso se llamaba sitiar una ciudad. Pero atacar de frente una ciudad así, así porque sí, ir y pelear contra las murallas altísimas, eso no era tan común. Aunque lo vemos ahora mucho en las películas que golpean contra las murallas y de arriba le tiran todo y mueren cientos y miles de soldados, no era tan común porque era muy tonto eso de enfrentarse a una ciudad así a cuerpito al aire. Sin embargo, David ordena que hagan eso. Joab lo hace y Urias muere, por supuesto. Entonces, el rey dice posiblemente te pregunte ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelec, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? O sea, que se están acordando de cosas que había pasado. Una mujer le tiró una piedra de molino en la cabeza, uno que estaba abajo y lo mató. Y eso quedó como recuerdo y la gente se lo iba diciendo para saber que no había que acercarse mucho a las murallas porque era peligroso. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces, dile al general, dile a David, murió también Urias el Itita. Entonces, fíjense cómo Joab hace toda una estrategia que ahora la vemos en las películas donde hay mucha corrupción, ¿verdad? De cómo informarle al rey que se había cumplido lo que el rey quería, que Urias había muerto en la batalla, pero sin que nadie se enterara, ni siquiera el mensajero de lo que realmente estaba diciendo. Así lo hizo. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urias el Itita. Bien, dijo David, dile a Joab que no se desanime, dijo David, la espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urias se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio luz a un hijo, pero el señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Creo que tenemos suficiente tiempo todavía hoy para ver lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora. Ahora, un profeta, el profeta Natán, viene a hablar con David. David hasta ahora estaba como dormido, como... La Biblia, Reina Valera, usa una palabra muy interesante para esta forma que adquiere alguien y es cauterizado. Miren qué interesante. David no se daba, casi no se daba cuenta de lo que había pasado, del pecado que había cometido. David estaba viviendo esta situación. Él había... Él se había... se había ido con la esposa de un soldado, la había dejado embarazada, había mandado matar a ese soldado con una intriga terrible, corrupción a su general, había envuelto un montón de gente para que finalmente lo mataran. Y el hombre estaba tranquilo. Una vez que pasó el periodo de luto de Betsabe, que teóricamente no sabía nada, teóricamente no sabía nada de toda esta estrategia de David para librarse del esposo de Betsabe, termina su periodo de luto, David la manda a llamar, la trae a palacio y forma parte de sus esposas, de su harén. Entonces, todo como que estaba ahí tranquilo, ya se había solucionado el problema, ya la mujer no era casada, así que ya estaba, formaba parte de las mujeres de David y se terminó el problema. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba disgustado con esa actitud de David. Y entonces, el profeta Natán, y aunque pensé que íbamos a llegar, pero es largo, solamente le voy a dar el anticipo y la próxima clase seguimos. Viene el profeta Natán al que Dios, por supuesto, le habla y le dice necesito que vayas y que hables con David y le cuente una historia. Vamos a contar, rápidamente vamos a leer la historia que le cuenta Natán a David. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como una hija. Cierto día, llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán, el profeta, le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y así, eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más. Mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias elitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer. ¿Ok? Vamos a dejar aquí porque aquí empiezan las grandes consecuencias que sufre David. Primero, el profeta Natán le hace ver lo despreciable que había sido su acto contándole la historia del hombre rico que tiene muchas ovejas y mucho ganado y el hombre pobre que tiene una sola ovejita y que el hombre rico va y le mata a la pobre ovejita al hombre pobre para darle de comer a su invitado en lugar de agarrar una de su manada. Y David reacciona ante la historia y dice ese hombre es una porquería. y entonces Natán le dice ese hombre eres tú ese hombre eres tú y entonces le da la gran sentencia que vamos a estudiar a partir de la próxima clase que dice de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada y esas son las grandes consecuencias que tiene que pagar David por su pecado a pesar de que David se arrepiente y luego vamos a leer que vamos a ver que escribe todo un salmo de arrepentimiento y llora muchísimo por el pecado cometido cuando se da cuenta del terrible error que cometió pero el pecado ya estaba cometido la falta estaba cometida Dios lo perdona pero tiene que pagar las consecuencias. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!